Y ustedes saben que yo soy un bull, básicamente. Yo soy un inversor a largo plazo, soy trader, pero yo soy bullish en los mercados y sobre todo en la economía de los Estados Unidos. La pregunta que cabe hacerse en este instante es, ¿se puede confiar en esta recuperación tan rápida que hemos observado de los mercados en estas últimas semanas? Para mí, y yo por supuesto por acá voy a compartir con ustedes mi opinión personal, la respuesta es un rotundo no. ¡Buenos días, buenas tardes o buenas noches! Según sea el caso, mi nombre es Álvaro y bienvenidos nuevamente a el Bilingual Stock Market Channel. Ustedes ya conocen este canal, este es el canal de YouTube en el cual hablamos del mercado bursátil de los Estados Unidos, pero por acá hacemos las cosas de una forma un poco distinta porque por acá hablamos del mercado bursátil en dos idiomas, en inglés y en español también, de modo tal que ustedes puedan escoger su idioma de preferencia. Y en este video, y como lo hacemos de lunes a jueves, quiero hacer una actualización de la barbarie que ocurrió el día de hoy en Wall Street. Hoy estamos a martes 26 de abril del año 2022, de modo tal que quiero desglosar desde un punto de vista técnico, tanto al S&P 500 así como también al Nasdaq 100, que son los dos índices bursátiles más importantes de los Estados Unidos. Y hacia el final de este video vamos a estar revisando los reportes de earnings de, obviamente, Microsoft, Google, Enphase Energy y Visa. Y de paso tengo una información estadística interesante que compartir con ustedes. Voy a estar improvisando todo el contenido de este video. Acabo de terminar un live streaming exclusivo para la comunidad de Chris Zane, que es un YouTuber norteamericano. Estuve desglosando acciones, hablando de los mercados, chequeando los reportes de earnings. Etcétera. Así que no tuve tiempo de preparar absolutamente nada para este video. De paso, también estuve el día de hoy transmitiendo en vivo de emergencia para nuestra comunidad de Patreon. Así que si ustedes notan por allí alguna imprecisión, les ruego me sepan disculpar. Ese audio que acaban de escuchar de un video de YouTube que publicamos por acá a finales de marzo tiene que ver con un video que subimos a nuestro canal de YouTube el 29 de marzo específicamente que se tituló Cuidado con este rally de los mercados. Trampa fue el título de ese video. De modo tal que guerra avisada no mata soldados. Yo les participé, sobre todo hacia las postrimerías del mes de marzo, que el rally que estábamos observando en los mercados era un rally que no se justificaba de ninguna manera. El S&P y el Nasdaq subieron casi un 10 por ciento en cuestión de unas pocas sesiones de bolsa porque no habíamos tenido ninguna buena noticia. Y un mes después, casi un mes después de que yo publico ese video, termino teniendo razón porque yo les advertí que ese rally que habíamos observado no era sostenible, no estaba basado en base a no tenía, digamos, un asidero en la realidad y en Osaquí en un día terrible para los mercados. Hoy no se salvó nada ni nadie. El único sector que subió un poquito fue el sector de la energía. El petróleo subió un 3.22 por ciento, pero aparte del petróleo y el oro fue un absoluto baño de sangre. Creo que hoy tuvimos la correlación de acciones que suben y que bajan más negativa de lo que va de año. De modo tal que el Russell 2000 baja hoy un 3.26 por ciento, Nasdaq baja un 4 por ciento increíble, Dow Jones baja un 2.38 por ciento, S&P 500 baja un 2.81 por ciento, el petróleo, como les acabo de comentar, sube un 3.22 por ciento, el oro sube un 0.55 por ciento, la plata lo baja un 0.51 por ciento, el retorno del bono a 10 años cae un 1.91 por ciento. Y en relación al VIX, tengo que revisar por acá, subió hoy un 24 por ciento, nada más y nada menos, y terminó rompiendo al alza la resistencia que estuvimos revisando el día de ayer a 32 puntos para ser más exactos. Entonces, miren, ¿qué está ocurriendo? Básicamente, los temores en relación en relación a una recesión en los Estados Unidos están absolutamente fuera de control. Ya yo esto se los había anticipado. Yo lo viví, es un recuerdo vívido. Los medios de comunicación de lo único que hablan todo el día ya se olvidaron de la guerra en Ucrania. Sabemos que la guerra en Ucrania está ocasionando distorsiones en las cadenas de suministros que complican el tema inflacionario, pero los medios en este momento están en modo recesión total. Yo les comenté que en el 2018, cuando observamos una corrección de un 20 por ciento en el S&P 500, los medios lo que hacían era hablar todo el día de cómo la Reserva Federal iba a generar una recesión debido a su política de incremento de tipos de interés agresiva. De modo tal que se repite la historia, la gente entra en pánico, la gente que maneja los mercados también se preocupa porque se crea una matriz de opinión de que vamos a una recesión y genera curiosidad que los reportes de earnings que están entrando, que tienen que ver con el termómetro de la economía, están indicando lo contrario. Ayer presentó un reporte de esta mañana, perdón, presenta reportes o presentó su reporte trimestral de ingresos UPS, un reporte de earnings absolutamente demoledor. UPS en este momento tiene tanto free cash flow o flujo de flujo de caja positivo que quieren incrementar el pago de su dividendo. Vamos a revisar el reporte de earnings de Visa que se acaba de publicar, un muy buen reporte de earnings. ¿Quién más que Visa para servir como termómetro de la economía? De modo tal que estamos a mi modo de ver, yo por supuesto podría estar equivocado ante una absoluta sobre reacción de los mercados en relación al tema inflacionario. Y yo sigo creyendo y soy optimista, muy optimista que toda vez que tengamos dos o tres mesas consecutivos en los cuales la inflación empiece a ceder, entonces los mercados van a empezar a recuperarse de manera ostensible. Ahora bien, en el plazo más inmediato, ¿cómo están esos estómagos? ¿Cómo se sienten? Déjenme un comentario por allí abajo. Yo me siento muy bien, muy optimista. He vivido esta situación un millón de veces, no un millón de veces, pero la he vivido en varias oportunidades. He vivido varias correcciones en los mercados, he vivido crash de los mercados. El principal mensaje que yo les quiero transmitir es de sosiego y de tranquilidad, porque esta situación va a pasar, que no les quepa ni la menor duda de eso. Pero en el plazo más inmediato, yo sé que ustedes quieren ver, aunque sea por unos días, el valor total de sus portafolios recuperarse. Bueno, les tengo una información estadística de importancia. Miren, lo que ha ocurrido en este mes de abril no es algo que suele ocurrir. A lo largo del mes de abril les participo, este va a ser el primer mes de abril negativo desde el año 2012. Desde hace 10 años, el mercado bursátil no veía un abril negativo. Bueno, ahora bien, todos los índices han caído más de un 10% a lo largo de este mes de abril. Desde un punto de vista estadístico, cuando eso ha ocurrido, que ha ocurrido muy pocas veces, los últimos tres días del mes han sido positivos en un 72% de las veces. Y hemos observado rallies de alivios importantes. De modo tal que si, digamos, esta información estadística se repite, porque de paso a abril le quedan tres sesiones de bolsa más. That's it. Se acabó el mes de abril. Si esta información estadística se repite, vamos a ver un rally de alivio apreciable de aquí al final de esta semana. Eso es lo que dice la información estadística. Vamos a ver qué ocurre. Miren ustedes que desde hace 10 años no teníamos un abril negativo y nos tocó este año. Así que les dejo por allí un rayito de luz en la oscuridad. Si revisamos los sectores de los mercados, todos retroceden. El baño de sangre del sector de Consumer Discretionary fue impresionante. Cae un 5.08%. Amazon aplastada. Tesla aplastada también. No se sabe. Hay un rumor de que si supuestamente Elon está vendiendo acciones de Tesla para poder completar el pago de Twitter. Hoy Tesla cayó casi un 10 por ciento, un absoluto apocalipsis. El que vivió Tesla el día de hoy, el sector tecnológico baja un 3.73 por ciento y el sector de servicios comunicacionales baja un 3.28 por ciento. Cabe la pena destacar que los sectores que lideraron el día relativamente positivo que tuvimos ayer fueron los que se vieron más especialmente aplastados el día de hoy. El sector financiero una tragedia absoluta cae un 2.51 por ciento y el sector de la energía termina el día en territorio positivo, pero sube un 0.14 por ciento desde un punto de vista mecánico. Podríamos decir que el sector de la energía también se cierra la sesión de bolsa del día de hoy en territorio negativo. Y esto es lo más impresionante. Hoy no se salvó nadie. Miren, yo sé que hay gente que psicológicamente, esto es un fenómeno humano, yo no estoy de acuerdo. Yo siempre, digamos, trato de canalizar mis emociones y mis sentimientos dependiendo de mi situación particular. Pero hay gente que le gusta que si algo malo les está pasando, a alguien más le esté pasando lo mismo. Bueno, quédense tranquilos. Hoy cayeron los portafolios de el planeta entero. En Europa había roja cross the board. Ni hablar de, digamos, los mercados bursátiles en Asia con los lockdowns que están imponiendo nuevo, las nuevas medidas de restricción y de confinamiento en China. Hoy fue un apocalipsis. Miren ustedes esto. 6,114 acciones caen el día de hoy y suben 1,591 acciones. Presten atención a este detalle. 1,289 acciones cayeron hoy entre un 10 y un 5 por ciento. 1,289 acciones. Fue en todo lo que va de corrección. Me parece que y este bueno, ahora estamos ya. Inclusive tenemos al Nasdaq 100 en un bear market. Hoy fue el día más terrible de todos de lejos. Y eso lo demuestra la correlación de acciones que suben y bajan el día de hoy. Si vamos a revisar los índices. Ya yo les había comentado a ustedes que todos los índices estaban en terapia intensiva. Esto es lo que yo resalté el día de ayer. Digamos de manera, digamos que hice hincapié en este tema. Hoy el S&P, como ya bien saben, cayó un 2.81 por ciento. Cierra a 4,175 puntos. Y yo les advertí el día de ayer. ¿Será que ayer vimos un rally en base a una condición severa de sobreventa? O sea, bueno, pues eso obviamente terminó. Ese terminó siendo el caso. El S&P sigue estando muy sobrevendido ahora. Podemos observar su RSI a 25 puntos. Y acá básicamente quedan dos pivots inferiores que hay que observar en caso tal de que sigamos retrocediendo. Que podría ser el caso. Ya vamos a revisar los earnings de Google y de Microsoft. 4,160 puntos es un área previa de soporte que actúa en dos oportunidades a mediados de marzo. Si se rompen estos 4,150 puntos, entonces tenemos un boleto directo sin escala a 4,114 puntos. Este es un pivot inferior del 24 de febrero. Pero atención, pongan atención a este detalle. Valga la redundancia. El S&P 500 en este momento está 14% por debajo de su precio histórico más alto. ¿Esto qué quiere decir? Que si se llegan a presentar dos baños de sangre más como el que observamos el día de hoy, que yo no creo que vayan a ocurrir en estos próximos días debido a la situación severa de sobreventa del S&P. Pero si eso llega a ocurrir, que podría pasar, el S&P va a llegar ya o va a entrar directamente a un bear market. Ya el Russell 2000 y el Nasdaq 100 están en un bear market. Así que en este momento hay que, digamos, obrar con inteligencia la cantidad de descuentos que conseguimos en este instante en los mercados. Es impresionante. Miren, cuando estaba grabando el video con el grupo de Chris Zane en inglés, creo que ahora lo voy a subir al canal de YouTube abierto. Estaba analizando Envidia. Me pidieron canalizar Envidia, ¿no? Y estoy chequeando Envidia y me percato de que Envidia, de retroceder un poquito más, una tontería más, creo que un 2% más, que eso para Envidia es mucho, estaría entregando todas las ganancias obtenidas desde que se llevó a cabo el Stock Split del año pasado. Eso es algo absolutamente extraordinario. Estos no son tiempos normales en los mercados. Así que, bueno, atentos el día de mañana con este par de pivots inferiores. Y desde un punto de vista de la principal tarea que se tendría que llevar a cabo para los Bulls, como para empezar a maquillar este baño de sangre, este desastre que ocurrió el día de hoy, 4,221 puntos. Estamos hablando de un área previa de soporte de inicios de marzo, que de ser rota al alza y de paso también un área previa de soporte de finales de enero. Este fue el pivot inferior de enero. De recuperarse este pivot, empezaríamos a ver una especie de alivio desde un punto de vista técnico para la mayoría de las acciones. Atención por acá con una posible death cross. Con esta 50 SME, a punto de cruzar por debajo de la 180 SME gráfico de 4 horas. Pero bueno, ¿qué más se puede decir? Sí, va a ejercer acción a la baja. Ok, qué miedo. Cuando ya el S&P está 14% por debajo de su precio histórico más alto. Los muchachos de la tecnología, los muchachos de California y de Austin, Texas, con Tesla, caen hoy un 3.87%. Cierra este índice, su cotización en bolsa a 13 mil puntos en este instante. El Nasdaq 100, y esto es algo impresionante, digamos cuando uno lo dice, está a 23% por debajo de su precio histórico más alto. ¿Ha pasado algo malo con las acciones de tecnología? Con Amazon, con Google, con Microsoft, con Apple, con Tesla, van a la quiebra. No. ¿Qué reporte de earnings presentó Tesla la semana pasada? Récord, impresionante. ¿Y cuál es la reacción de los mercados? 23% por debajo de su precio histórico más alto del Nasdaq 100. Aquí uno puede sacar conclusiones de si los mercados están siendo racionales o irracionales. Este índice está muy sobrevendido, RSI a 24 puntos, obviamente urgido por un rally de alivio. Atención, tengo que buscar por acá un gráfico de tres años. Es la primera vez que busco un gráfico de tres años para analizar un índice desde hace mucho tiempo. Hay que tener cuidado con los 13 mil puntos. Los 13 mil puntos busco nuevamente por acá un gráfico de cuatro horas. Este es un pivot inferior de, vamos a ver, 14 de marzo aproximadamente. Aproximadamente, porque el 14 de marzo se consigue soporte, cerca de 13 mil puntos, 13 mil 18 puntos. Hoy se cerró ligeramente por debajo de ese pivot. Desde un punto de vista psicológico es importante, muy importante, que no se entre a los 12 mil puntos. 12 mil 900, 12 mil 800, porque eso cambia la narrativa del Nasdaq 100. Yo también el día de ayer les comenté que por acá se puede apreciar claramente una Death Cross, 50 SMA, cruzando por debajo de la 180 SMA. Esto por supuesto es bajista, es muy negativo. Así que la principal labor de los Bulls, yo únicamente voy a decir, sería evitar que este índice caiga por debajo de 13 mil puntos. En el mejor de los casos, recuperar 13 mil 400 puntos, un pivot inferior del 16 de marzo. Así que claramente ambos índices, Nasdaq 100 y S&P 500 en terapia intensiva en este instante. Vamos a revisar el reporte de earnings de Microsoft, que podría estar ocurriendo por acá. Y les advierto, bueno, ya les comenté el reporte de earnings que presentó UPS fenomenal, impresionante. UPS cayó el día de hoy casi un 4 por ciento. El sentimiento de los mercados en este instante es extremadamente bajista. Eso suele ser, eso suele señalar, suele ser un signo de que estamos a punto de tocar fondo. Bueno, Microsoft cae hoy un 3.74 por ciento, cierra su cotización en bolsa a 270 dólares. Busco un gráfico por acá de un día y un minuto para ver qué está pasando After Hours. Ah, miren, buenas noticias. Cuando estaba grabando, bueno, cuando estaba en vivo para el grupo de Discord de Crescent, Microsoft estaba a la baja. Ahora luego, después de la conferencia de prensa, esta acción instalada son 5.4 por ciento. Son buenas noticias de cara al día de mañana. Esta es una acción muy pesada dentro del Nasdaq 100 y del S&P 500. Bueno, ¿qué reportó Microsoft por acá? El EPS vino a 2 dólares con 22 céntimos contra la expectativa de los analistas de 2 dólares con 20 céntimos. Se supera esta categoría en cuanto a lo que se estaba esperando. Y la facturación vino a 49.4 billones de dólares con B de Barcelona, superando la expectativa de 49 billones de dólares. Muy bien, por parte de Microsoft se superan las expectativas en cuanto a EPS o en cuanto a ingresos por acción y también en cuanto a la facturación. Por acá leí algo relacionado. Vamos a ver por aquí. Vi algo relacionado con la guía comercial que me llamó la atención porque era una una estimación positiva. No vamos a ver demand for cloud service indica Microsoft que la demanda por los servicios de la nube se incrementó en el último trimestre. Muy positivo. Vamos a ver. Dice Microsoft está esperando crecimiento en relación a la demanda para los servicios de la nube. Es decir, que esperan que el crecimiento continúe para los servicios de la nube, que es un servicio importante para esta compañía. Así que fue un buen reporte de earnings. No veo nada que llame negativamente la atención y toda vez que se inició la conferencia de prensa de prensa de Microsoft, esta acción empieza a subir. De modo tal que tuvimos un buen reporte por acá con Microsoft y voy a buscar por acá un gráfico de cuatro horas. Mucha atención el día de mañana con esta acción manteniendo como soporte doscientos setenta dólares. En este momento Microsoft está doscientos ochenta y cinco dólares y el día de mañana se produce un retroceso agresivo de los índices hasta doscientos setenta dólares. Esta es área de compra. Estamos hablando de una área previa de soporte de inicios de marzo, también de finales de febrero y también de finales de enero. Si Microsoft consigue soporte a doscientos setenta dólares, se podría producir un rebote al alza que podría llevar esta acción hasta doscientos ochenta dólares. Este sería un trade que dejaría una ganancia de casi un tres punto cincuenta por ciento. Doscientos ochenta dólares es una área previa de soporte de octubre del año pasado. Entonces, en este momento Microsoft está bastante por arriba de doscientos ochenta dólares. Atención entonces por acá, porque el RSI está a cincuenta y seis puntos. Este también podría ser otro escenario. Si esta acción se consolida ligeramente por arriba de doscientos ochenta dólares, podría ser una señal de que se están reuniendo fuerzas para llenar el siguiente gap hasta la ciento ochenta SMI a doscientos noventa dos dólares. De ciento ochenta semigráfico de cuatro horas, desde doscientos ochenta y dos dólares, doscientos ochenta y tres dólares aproximadamente hasta doscientos noventa dos dólares. Este podría ser otro trade que dejaría una ganancia de un tres punto cincuenta y cuatro por ciento. Y obviamente el hecho de que esta acción esté a la alza after hours es una buena señal para la sesión de bolsa del día de mañana. Una acción muy pesada, un miembro muy pesado del club del trillón de dólares. Alphabet, ¿qué está ocurriendo por acá? También Google se recupera cuando estaba grabando el video en inglés o cuando estaba en vivo para el Discord de Crissane. Esta acción se estaba cotizando a dos mil doscientos veinticinco dólares. Ya after hours conseguimos a Google a dos mil trescientos veintiséis dólares. Vean ustedes. Así que de hecho, en este momento esta acción está por arriba de su precio de cierre. No, no está por arriba, pero se está acercando a su precio de cierre de sesión de bolsa. En este momento Google está al alza un tres punto diecinueve por ciento. Busco por acá un gráfico de cuatro horas. ¿Qué reporta Google? No fue un mal reporte de earnings. ¿Y por qué se los digo? Bueno, fíjense ustedes. El EPS vino a veinticuatro dólares con sesenta y dos céntimos contra una expectativa de veinticinco dólares con cincuenta y cuatro céntimos. De modo tal que fallan ligeramente y no tan ligeramente. Fue una falla en cuanto a EPS apreciable. La facturación vino a sesenta y ocho billones de dólares. A ver, revenue of 68 billion. Superan la expectativa en cuanto a la facturación que era de sesenta y siete punto sesenta y siete punto ocho billones de dólares. De modo tal que por acá tenemos un escenario mixto en cuanto a los EPS y en cuanto a la facturación también. A ver, sin embargo, Google anuncia una recompra de acciones o buyback, como decimos en inglés, de prácticamente setenta billones de dólares de acciones tipo A y de acciones tipo C. ¿Y por qué ocurre eso? Porque esta es una máquina de generar dinero y disponen, digamos, del flujo de caja suficiente. Perdón, del flujo de caja suficiente para comprar sus propias acciones. Esto quiere decir que las acciones de Google o los accionistas que en este momento tienen acciones de esta compañía, esas acciones van a adquirir, van a adquirir más valor porque esta compañía va a estar retirando de los mercados públicos un buen puñado de acciones. Estamos hablando de una recompra de acciones de casi setenta billones de dólares. ¿Es esto? ¿Es esto una mala noticia? ¿Será que Google tiene una previsión de cara al futuro negativa? ¿Cómo van a tener una previsión de cara al futuro negativa cuando están anunciando un proceso de compra de acciones de casi setenta billones de dólares? Lo mismo que hizo, lo mismo que anunció esta mañana UPS. Estas son buenas señales para la economía en términos generales. Esta es una compañía muy importante para la economía de los Estados Unidos. Un conglomerado de tecnología muy importante. ¿Y cuál fue la reacción de los mercados? Bueno, Google se desplomó after hours. Voy a buscar por acá un gráfico de tres horas para ver qué podría ocurrir el día de mañana. Si el día de mañana se presenta otro baño de sangre en el Nasdaq 100 y en el S&P, atención con dos mil doscientos sesenta dólares. Esta es una área previa de soporte de mayo del año pasado. Creo que ese sería el peor escenario posible para Google. Y en este instante esta acción está a dos mil trescientos diecisiete dólares. De modo tal que si el día de mañana se abre a la alza, atención con dos mil trescientos sesenta y ocho dólares. Este es un área de soporte que actuó como tal en fecha 22 de abril. Una área previa de soporte. Se rompió la baja. Ahora va a actuar como una resistencia. Así que a mi modo de ver, fue un buen reporte de earnings. Esta compañía está anunciando una recompra de acciones propias. No se justifica que en este momento, a mi modo de ver, Google se esté cotizando un 27 por ciento por debajo de su precio histórico más alto. La tercera acción que vamos a revisar el día de hoy es Visa. Esta acción sí está al alza after hours. Extrañamente. Bueno, yo la dejé al alza after hours cuando estaba en vivo para para Chris Sain. Visa cae hoy un cuatro punto veintidós por ciento. Cierra su cotización en bolsa a doscientos un dólar con diez céntimos. Bueno, miren, Visa en este momento está al alza un cuatro punto noventa y dos por ciento, que ocurrió por acá. Un buen termómetro de la economía, como es el caso de Visa. Visa. Bueno, fíjense ustedes a ver el IPS ajustado vino a un dólar con setenta y nueve céntimos, superando la expectativa de manera claramente apreciable de un dólar con sesenta y cinco céntimos. Las ventas vinieron a siete punto veinte billones de dólares con B de Barcelona, superando la expectativa de seis punto ochenta y cuatro billones de dólares. Un súper reporte de earnings, pero lo que más llama la atención es algo que yo leí por acá. Vamos a ver la guía comercial, porque la guía comercial de Visa es bastante optimista. Vamos a ver, dice por acá. Chris, ¿verdad? ¿Dónde tengo la noticia? Vamos a ver porque lo vi mientras estaba en vivo. Ok, la facturación proveniente del procesamiento de información se incrementó un dieciséis por ciento, pero vamos a ver. Dice también por acá que Visa, el CEO espera que esta compañía tenga, digamos, se beneficie de un de una recuperación robusta de los viajes. ¿Quién viaja? ¿Quién va a viajar si estamos en una recesión? La gente no viaja. De modo tal que tenemos una guía comercial bastante optimista. ¿No? Y esta compañía espera seguir teniendo un crecimiento continuado sostenido debido a que los viajes se van a recuperar. La gente viaja, cuando la gente viaja, la mayoría de la gente viaja utilizando tarjetas de crédito. Bien, se avisa Mastercard. Seguramente Mastercard también está al alza. After Hours. A ver qué tenemos por acá. La facturación proveniente de transacciones internacionales se incrementó un cuarenta y ocho por ciento a razón de un a razón de dos punto 2.2 billones de dólares. Un súper reporte de earnings, al igual que UPS. ¿Y qué estamos observando en este momento? Nasdaq 100 a la baja un veintitrés por ciento. ¿Esto tiene sentido? No tiene sentido, pero así están actuando los mercados en este momento. Lo que yo siempre les he dicho, los mercados en el corto plazo pueden ser sumamente irracionales, pero a largo plazo son sumamente racionales. Bueno, ¿qué podría ocurrir por acá el día de mañana con Visa? Se está cotizando a doscientos doce dólares After Hours. Atención con esta 180 SMA en el gráfico de cuatro horas a doscientos doce dólares con cincuenta céntimos, porque si este moving average se llega a romper al alza, tenemos un gap hasta prácticamente la línea de promedio de doscientos días a doscientos veinte dólares. Esta línea de promedio de doscientos días coincide con un área previa de resistencia de noviembre del año pasado y también con un área previa de soporte de septiembre y octubre del año pasado. Si pudiésemos tomar un trade con Visa desde doscientos doce dólares hasta aproximadamente doscientos veinte dólares, estamos hablando de una ganancia de un cuatro por ciento. Miren ustedes el RSI de esta acción a cuarenta y nueve puntos sumamente sano a nivel técnico. Visa no está ni sobrecomprada ni sobrevendida, así que esta acción claramente va a estar en lo más alto de mi lista de seguimiento en la sesión de bolsa del día de mañana y ya por último vamos a revisar a Enphase Energy, que yo la dejé al alza cuando estaba en vivo para los gabachos, como dicen los amigos mexicanos. Enphase cae hoy durante la sesión de bolsa regular un 2.39 por ciento y cierra su cotización en bolsa a ciento cincuenta y tres dólares con ochenta y tres céntimos. Busco un gráfico de un día y un minuto. No quiero sorpresas. Enphase está efectivamente al alza. After Hours un cinco por ciento que se reportó por acá. Permiso, voy a tomar un poquito por acá de líquido. Bueno, buscamos por acá el Live News Tab. ¿Qué se reportó? A ver, veamos las ventas. Esta es la guía comercial, perdón. El IPS vino a setenta y nueve centavos de dólar, superando ampliamente la expectativa de sesenta y seis centavos de dólar. Las ventas vinieron a cuatrocientos cuarenta y un punto treinta millones de dólares con MD María, superando la expectativa ampliamente de cuatrocientos treinta y dos punto diez millones de dólares. La guía comercial Enphase Energy ve las ventas para el próximo trimestre o el trimestre en curso entre cuatrocientos noventa a quinientos veinte millones de dólares con MD María contra cuatrocientos setenta y cuatro punto cincuenta y cinco millones de dólares estimados por los analistas. Un super reporte de earnings. ¿Dónde está la recesión? ¿Dónde está el crash de los mercados? ¿Por qué los mercados van a un crash cuando Microsoft acaba de presentar este reporte de earnings? UPS presentó un super reporte de earnings esta mañana. Google acaba de presentar un buen reporte de earnings. Acaban de anunciar un buyback de sus propias shares, de sus propias acciones. Visa dice que los viajes se van a recuperar de manera vigorosa y miren ustedes el reporte de Enphase Energy. Y entonces, ¿dónde está la negatividad? CNBC, Bloomberg, ¿dónde está la recesión? Hijos de su madre. Bueno, ¿qué podría ocurrir el día de mañana con Enphase? Por acá. En este momento esta acción se está cotizando a ciento sesenta y tres dólares after hours y por acá tenemos una clara resistencia sobre la línea de promedio de cien días. Sorry, iba a decir el gráfico de cuatro horas. Las líneas de promedio reflejan el mismo precio independientemente del gráfico. Tenemos una clara resistencia por acá sobre la línea de promedio de cien días a ciento setenta dólares. Si mañana los bulls pueden romper ciento setenta dólares con buen sentimiento de mercado y volumen, podrían llenar la siguiente o podrían llenar el siguiente gap de importancia hasta la línea de promedio de doscientos días a ciento ochenta, ciento ochenta dólares por acción que coincide. Esta otra línea de promedio de doscientos días coincide con un área previa de resistencia de inicios de febrero y también con un área previa de soporte de mediados de diciembre. Si pudiésemos tomar un trade como este con Enphase, que podría ser perfectamente posible porque el RSI de esta acción está a cuarenta y dos puntos desde ciento setenta dólares hasta aproximadamente ciento ochenta dólares. Estamos hablando de un trade que podría dejar una ganancia de un cinco punto setenta y cinco por ciento. Y con Enphase Energy voy a finalizar nuestro video del día de hoy. Si consiguieron valor en él, por favor, denle al botón de me gusta y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Recuerden que por aquí en el Bilingual Stock Market Channel estamos publicando videos de actualización de todo lo que ocurre en Wall Street de lunes a jueves toda vez que cierran las sesiones de bolsa. Por cierto, mañana no voy a poder grabar ningún video, grupo voy a estar en una transmisión en vivo para nuestra comunidad de Patreon especial a partir de las cinco de la tarde porque se vienen una serie de cambios en nuestra comunidad de Patreon. Así que bueno, no voy a mañana no me va a resultar posible grabar ningún video o notificación que hago a los fines pertinentes y consiguientes, consiguientes, perdón. Así que si quieren recibir todas las notificaciones de todos nuestros videos de manera oportuna, tienen que estar, tienen que estar suscritos a nuestro canal de YouTube. Pero aún más importante, si puedo hablar el día de hoy, me disculpen, pero aún más importante tienen que activar la campanita por allá arriba. Síganos o búsquenos también en Instagram, arroba Bilingual Stock Market. Y recuerden que por allí abajo tienen el link correspondiente para que se puedan incorporar a la mejor comunidad de traders e inversores de habla hispana de lejos nuestra comunidad de Patreon. Toda vez que se hayan incorporado a nuestra comunidad de Patreon, van a tener acceso de inmediato a una enorme cantidad de videos didácticos exclusivos en relación al mercado bursátil. También van a tener acceso a mi lista de seguimiento personal todas las mañanas en las cuales el mercado bursátil de los Estados Unidos está operativo detallando precios de entrada, precios de salida, price targets y plan de trading. También van a tener acceso a cinco transmisiones en vivo a lo largo de toda la sesión de bolsa desde lunes a viernes, desde las nueve y cuarto de la mañana en adelante a partir de este próximo día de mayo para que tomemos trades juntos, hablemos de los mercados, los compartamos en familia. Esta es una de las nuevas modificaciones que se viene para nuestra comunidad de Patreon. También van a tener acceso a live streamings exclusivos los fines de semana, los días sábados, de una de la tarde a tres de la tarde. También van a tener acceso a nuestro Discord chat activo las 24 horas del día. Son muchísimos los beneficios, de modo tal que no pierda más tiempo e incorpórense a la mejor comunidad de traders e inversores de habla hispana de lejos nuestra comunidad de Patreon. Y recuerden que este es el Bilingual Stock Market Channel del canal de YouTube en el cual hablamos de el mercado bursátil de los Estados Unidos, pero por acá hacemos las cosas de una forma un poco distinta porque por acá hablamos del mercado bursátil en dos idiomas en inglés y en español también, de modo tal que ustedes puedan escoger su idioma de preferencia. Pero aún más importante, este es el canal de YouTube en el cual sabemos que el maravilloso mundo de Wall Street no es para genios, sino para emprendedores como ustedes y como yo. Mi nombre es Álvaro y nos veremos el jueves nuevamente toda vez que cierre la sesión de bolsa. Hasta luego, saludos y que disfruten el resto de su día. Chao.